En los años 70, Juan Ramón era uno de los cantantes del Grupo Red de San Luis, con el que participó en el Festival de Sopot. En Polonia, Samba Lady es un tema compuesto y grabado por Juan Pardo en 1976. En 1979, el Grupo Red de San Luis, producido por el propio Juan Pardo, grabó la canción con nuevos arreglos. Fue interpretada, junto con Toros en México, en el XIX Festival Intervisión de Sopot, del 22 al 24 de agosto de 1979, quedando en segunda posición.